Este domingo 5 de marzo de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Feria del Productor General Eño se llevará a cabo el PZ CosFest. La actividad será beneficio de la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediáticos de Pérez Celedón. Es organizada por la Comunidad Cosplay del Cantón y todo lo que se recaude de la venta de las entradas es para esta organización de bien social. El costo de la entrada en preventa es de 2.500 colones y el día de la actividad 3.000 colones. Estamos muy contentos de volver otra vez con un evento más para beneficio de la Fundación de Cuidados Paliativos. Como dices ya serían tres años que no hemos podido hacer el evento, ya la gente pedía el evento, nos estaban ya mandando muchos mensajes de interés de que querían ya una actividad y por dicha se dio. Todo el comercio acá de Pérez Celedón ha apoyado muy bien, hemos tenido muy buena respuesta del comercio que nos está apoyando en lo que son patrocinios y demás. Y ni qué decir de la gente, la gente está esperando la actividad, es una actividad familiar, es muy bonito. Tenemos muchas actividades en tarima, tenemos cosplayers, exhibiciones, exhibición de arte. Vienen muchos ilustradores y muchos dibujantes a exponer el arte que ellos tienen acá en el cantón. Y esperamos mucha gente, no solo acá del área, sino también de todo el país. La Fundación es un lugar intermedio entre el hospital y el hogar en donde se les brinda atención a pacientes en fase terminal menores de 18 años.